Bienvenidos a la clase número 4. Hay un detalle muy curioso que pasa desapercibido cuando no leemos la escritura en hebreo. Cuando se usa la palabra Elohim, a veces la encontramos sin el artículo, pero a veces la encontramos con el artículo ha. En hebreo el artículo es ha, el, la, los, las. Esto que acabo de decir es muy significativo porque vamos a ver la traducción que tenemos cuando se habla de dioses falsos. Jeremías 11.12 Y clamarán a los dioses. En hebreo dice y clamarán a ha Elohim. Ha con el artículo ha Elohim. La expresión los dioses en hebreo es ha Elohim. Ahora vamos a ver la traducción de ha Elohim cuando se usa con los hombres. En éxodo 21.6 Entonces su amo lo llevará ante los jueces. En hebreo dice entonces su amo lo llevará ante ha Elohim. Ha Elohim se traduce como los dioses en plural y los jueces en plural, pero ¿qué ocurre cuando ha Elohim se usa con el dios verdadero? Como podrás imaginarte, nuestras versiones no han sido consistentes con esta palabra y la traducen como el dios. Ha Elohim cuando se refiere al dios verdadero la traducen como el dios. Sin embargo, yo creo que la traducción de ha Elohim como los dioses es una traducción válida. Incluso cuando se usa con el dios verdadero. Solamente han traducido los eruditos, los traductores, ha Elohim como los dioses para referirse al dios verdadero en una ocasión. Y supongo que se debe al hecho de que están hablando los filisteos. En 1 Samuel 4, 7 y 8 podemos leer. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían ha venido Dios al campamento. Y dijeron hay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. En el versículo 8, en hebreo dice, estos son ha Elohim. Estos son ha Elohim, los dioses. Algo que me llama mucho la atención de estos dos versículos es que en el versículo 7, la palabra Elohim es usada con un verbo en singular. Los filisteos se refieren a Dios como Elohim acompañado de un verbo en singular. Ha venido Dios al campamento. Ha venido Elohim. Pero en el versículo 8 aparece la misma palabra Elohim con verbos en plural. Estos son ha Elohim. Estos son los dioses que hirieron, y con verbos en plural, que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Por tanto, los filisteos sabían que el verdadero Elohim estaba compuesto de una pluralidad de personas. Sabiendo todo esto, cuando en nuestras Biblias leemos que Enoch caminó con Dios, podríamos traducirlo como Enoch caminó con los Elohim. Cuando leemos que Noé caminó con Dios, se podría traducir como Noé caminó con los Elohim. Porque en estos versículos que voy a citar a continuación aparece Elohim con el artículo Ha, Ha Elohim. Cuando leemos que Abraham oró a Dios, podríamos traducirlo como Abraham oró a los Elohim. Cuando leemos Moisés varón de Dios, se podría traducir como Moisés varón de los Elohim. Moshe Ish Ha Elohim. La casa de Dios también podría ser traducida como la casa de los Elohim. El arca de Dios también admite a la traducción el arca de los Elohim. Y el monte de Dios podría ser traducido como el monte de los Elohim, de Ha Elohim. En hebreo tenemos, Enoch caminó con Ha Elohim. Noé caminó con Ha Elohim. Abraham oró a Ha Elohim. Moisés varón de Ha Elohim. La casa de Ha Elohim. El arca de Ha Elohim. El monte de Ha Elohim. Hay un versículo muy interesante donde aparece la palabra Elohim cinco veces. Pero solamente en la última vez se usa el artículo determinado Ha. Veamos cómo quedaría usando el hebreo y con su posible significado para Ha Elohim. Yo soy Elohim de tu padre. Anoji Elohe Avija. Elohim de Abraham. Elohe Abraham. Elohim de Isaac. Elohe Yitzhak. Y Elohim de Jacob. Elohe Yaakov. Entonces, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a los Elohim. A Ha Elohim. Pongo otro ejemplo donde se usa la palabra Ha Elohim hablando del Dios verdadero. Pero, esta vez, es más claro todavía, es más claro que se refiere a una pluralidad, Ha Elohim, porque el verbo está en plural. El verbo está en plural. Génesis 35, 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios. Porque allí le había aparecido Dios, en hebreo es, Kisham Niklu Elav Ha Elohim. Teniendo en cuenta el hebreo, tendríamos lo siguiente. Allí se manifestaron, es Niklu, allí se manifestaron, en plural, a él, los Elohim, Ha Elohim, se manifestaron, está en plural. Y aquí acaba nuestra clase número 4. Hemos visto el primer versículo de la Escritura, y solamente con la palabra que se usa para Dios, podemos ver la pluralidad de personas en la Deidad. Ya que Elohim es un nombre colectivo que nos habla de varias personas, nos habla de una pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que estas clases estén siendo de mucha bendición, y espero que podamos seguir profundizando en la Escritura y conociendo a nuestro Dios, a Ha Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas bendiciones.